Perdóname, perdóname Si en tus sueños corazón pudiera estar Imagíname sin ti y regresarás a mí No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, ya sé que el mundo entero Quisiera poder olvidarme de ti Con otra sacarte por siempre de mí Eres abrazar la vida para ser la mía Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Yo me voy, adiós, me fui, no me importa Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito